Amigos que tal como siempre es un gusto y sean bienvenidos a este canal y a nosotros nos gusta que ustedes estén bien informados de toda la noticia del mundo motor y les prometo rápidamente que se acaba de presentar la actualización de Cupra Formentor y también de Leon Cupra ambos nuevos reciben bastantes cambios a nivel de diseño y para empezar en la parte frontal el emblema de Cupra está integrado en el capó tendrá luces triangulares en tecnología LED y el logotipo de Cupra estará iluminado en la parte trasera cerca a la tira de luz en tecnología LED las llantas disponibles dependiendo de la versión podrán ser de 18 o de 19 pulgadas y también la carrocería tendrá 8 opciones de colores a elegir en el interior según la marca Cupra presenta una sensación de mejor calidad en ambos modelos gracias a elementos rediseñados como en la consola central, los paneles de las puertas, el tablero y también cambian los tapizados el sistema multimedia también recibe una actualización y se maneja desde una pantalla de 12.9 pulgadas con un deslizador retroiluminado también en algunas versiones también presentará un nuevo sonido disponible solamente para la versión BZ3 con 12 altavoces desarrollado en colaboración con Sennheiser otro dato bastante importante es que tanto Formentor y León contarán con una nueva superficie de carga para dispositivos móviles con una potencia de 15 vatios y también presenta una tecnología de refrigeración para que el teléfono no presente calentamientos con esta potencia de carga en esta actualización también presenta nuevos motores tanto para Formentor y también para León y llega con una nueva generación de motores híbridos enchufables que ofrecen hasta 272 caballos apoyados por nuevas baterías de mayor capacidad que ofrecen más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica y compatibilidad con carga rápida hasta de 50 kilowatts también contará con un nuevo motor de gasolina TSI que entrega 333 caballos para las variantes BZ3 con un sistema de reparto de par que mejora el peso por curva frenos desarrollados por Akebono con discos y pinzas específicos la gama de motores es bastante amplia empezando con motores de 1.5 litros TSI con 150 caballos y cambio manual 2 litros TSI con 204 caballos con cambio DSG y tracción total versión 2 litros con 265 caballos para la versión BZ y tracción delantera y también cambio DSG versiones 2 litros de 333 caballos para la versión BZ intermedio con frenos potenciados y reparto vectorial de potencia y también las dos versiones híbridas enchufables es el motor 1.5 litros TSI de 204 caballos con una potencia de batería de 19.7 kilowatts hora que admite carga rápida a 50 kilowatts y la otra versión híbrida enchufable es el motor 2 litros TSI de 272 caballos y si eliminaron la versión Formentor BZ5 con el motor de 5 cilindros y 390 caballos esta versión ya se deja de fabricar la gama de motores para el mercado de América Latina todavía es un misterio porque el modelo se acaba de lanzar para el mercado de Europa y acá obviamente este modelo tanto Formentor como León van a tener diferentes cambios y van a llegar con pocas opciones de motorización también presenta mejoras en asistencias a la conducción y la marca Cupra ha optimizado el funcionamiento que se adapta de manera predictiva dependiendo el camino presentará las señales de tráfico que detecta en la cámara frontal de manera que puede corregir la velocidad en función de estos parámetros así que amigos ahí está la actualización de Cupra Formentor y Cupra León recuerden que la marca Cupra ya es independiente y es un modelo que sí se ha vendido en varios mercados de América Latina así que mil gracias, cuídense mucho y nos hablamos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!